Los santos Sergio y Baco son patronos de Siria, de los cristianos de lengua árabe y de los soldados de Cristo. En tiempos del Imperio Romano de Oriente fueron también patronos del ejército bizantino. Su festividad se celebra el 7 de octubre, el mismo día que la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Rosario. Sus actas, registradas en lengua Siria, en griego y en latín, fueron recopiladas por el célebre agiógrafo bizantino Simón Metafraste. Estos valientes y santos mártires de la fe, que vivieron entre los siglos III y IV de la era cristiana, fueron oficiales del ejército imperial durante el gobierno de Maximiano, quien los tenía en alta estima. Sergio ocupaba el cargo de comandante Primicherius en una escuela de reclutas, cerca de las fronteras de la provincia de Siria. Gracias al favor del que gozaba ante el emperador, consiguió que un amigo suyo llamado Antíoco fuese nombrado prefecto en una región de Siria. Baco, que era más joven, era subalterno de Sergio, y ambos se habían hecho cristianos, aunque el emperador en un principio no lo sabía. Según el texto de Metafraste, parece que Sergio y Baco habían participado en el rito de la Adelfopoiesis, que literalmente significa hacer hermanos, pues Adelfos en griego significa hermano, y Poió significa hacer. Este era un medio muy común en esa época de hermanarse no por la naturaleza, sino por el espíritu. El equivalente latino de este rito era llamado Fraternita Ciurata, o Hermandad Jurada, también conocido como Ordo Ad Fratres Facendum, es decir, orden para hacer hermanos o para hermanar. En este tipo de ritos, en los que se podía practicar el antiguo juramento de sangre, un sacerdote bendecía a dos amigos, que desde entonces se comprometían a permanecer unidos en una verdadera hermandad cristiana, basada en la oración y en la lectura de las sagradas escrituras. Por el favor del que gozaban Sergio y Baco ante el emperador, algunos soldados sintieron envidia y decidieron denunciarlos, pues el cristianismo aún estaba prohibido en el imperio. Se presentaron entonces ante Maximiano, y le dijeron que esos dos oficiales en los que tanto confiaba eran cristianos, y que además persuadían a otros para que se unieran a su grupo. Maximiano se negó a creer estas palabras, pero ante la insistencia de los acusadores, aceptó ponerlos a prueba, convencido de que Sergio y Baco eran inocentes y dispuesto a castigar a los que los habían acusado. Entonces llamó a los dos oficiales para que tomasen parte en un sacrificio en el templo de Júpiter, junto a otros soldados de su confianza. Una vez dentro del templo, Maximiano ofreció libaciones y participó de las ofrendas sacrificiales. Todos los soldados hicieron lo mismo, pero cuando el emperador miró a su alrededor, se percató de que Sergio y Baco no estaban allí. Se habían quedado en la puerta del templo. Maximiano los mandó llamar, y los guardias los encontraron orando. Cuando finalmente entraron, el emperador les dijo, no os perdonaré si en verdad resulta ser cierto lo que de vosotros se dice. Id pues al altar del tonante Júpiter, padre de dioses y de hombres. Sacrificad y consumid, como todos los demás, las ofrendas místicas. Sergio le contestó entonces que aunque estaban obligados a prestarle servicio terrenal con sus cuerpos, no podían en cambio adorar con alma y espíritu a ningún demonio disfrazado de Dios, pues ambos eran cristianos y tenían en el cielo un señor y salvador llamado Jesucristo, a quien debían toda adoración y a quien toda rodilla tendría que doblarse. El emperador se llenó de cólera. Ordenó que les cortaran los cinturones y que les despojasen de las armas, uniformes e insignias militares. Luego mandó que los vistiesen con ropas de mujer y que les colgasen pesadas cadenas. Así los hizo desfilar por las calles de la ciudad hasta su palacio. Cuando pasaban por la plaza principal, Sergio y Baco comenzaron a cantar el versículo del salmo que dice, aunque atravesemos el valle de sombra de la muerte, no temeremos mal alguno. Después, en el palacio, Maximiano los llamó ante su presencia y trató de convencerlos de que renunciasen a su fe y volviesen a la religión de sus antepasados. Les dijo que ese tal Cristo al que adoraban era hijo de un carpintero y de una madre adúltera y que había muerto como un criminal. Sergio y Baco no cedieron ante tales blasfemias. Le explicaron al emperador que Jesucristo había muerto por la salvación del género humano, para darles la vida eterna a aquellos que se arrepientan de sus pecados y los reconozcan como señor y salvador, y que había bajado a los infiernos y al tercer día había resucitado. Maximiano se burló de ellos, desistió de su intento por convencerlos y los envió con el prefecto Antíoco, el mismo al que había dado este cargo en consideración a su amistad con Sergio. Le escribió una carta al prefecto, en la que le decía que si lograba convencerlos de renunciar a su fe, podría restituirlos en sus cargos y dignidades, pero si por el contrario se mantenían en su posición, debería someterlos a los más severos castigos que impusiera la ley. Los llevaron encadenados a la ciudad de Barbalizos, donde Antíoco era prefecto. Antíoco mandó que los tratasen con consideración, y a la mañana siguiente los mandó llamar ante su tribunal. Intentó convencerlos con suaves palabras para que sacrificaran algún animal en los altares de los falsos dioses, o para que al menos hicieran alguna libación, halagándolos con la promesa de altos cargos y dignidades. Sergio y Baco contestaron resueltos que no buscaban honores ni riquezas aquí en la tierra, solo deseaban acumular riquezas espirituales en el cielo, y citando el Evangelio de San Mateo, le dijeron, ¿qué beneficio obtendríamos si conquistáramos el mundo entero pero perdiésemos el alma? A Antíoco se le agotó la paciencia, ordenó que se llevaran a Sergio y luego mandó que azotasen a Baco. Desde la mañana hasta el atardecer le desgarraron la carne, turnándose los soldados para azotarlo. Antes de morir, Baco alcanzó a decirle a Antíoco, Tu padre, el diablo, ha sido humillado. Cuanto más arruinado por tus golpes está el hombre exterior, tanto más renovado y preparado para la vida eterna por venir se halla el hombre interior. Y después de decir estas palabras, entregó su alma al Señor. Antíoco ordenó que arrojaran el cadáver a un campo abierto, para que se lo comieran los perros y los buitres. Pero he aquí que una bandada de cuervos defendió el cuerpo de los animales carroñeros, hasta que a la mañana siguiente un grupo de cristianos se lo llevaron en secreto para darle cristiana sepultura. Sergio lloró en su celda la muerte de su amigo, pero esa noche Baco se le apareció con el rostro radiante como un ángel y le dijo lo siguiente, ¿Por qué lloras y te lamentas, hermano? Si es cierto que me han desuncido de ti en cuerpo, sigo estando contigo en el vínculo de unión. Date prisa, a través de la hermosa y perfecta confesión, a seguirme y alcanzarme una vez acabada tu carrera, pues para mí la corona de la justicia está contigo. A la mañana siguiente, Sergio les contó sobre la aparición a unos criados. Después, Antíoco lo mandó llamar y trató con paciencia de convencerlo para que renunciase a la fe cristiana. Sergio le contestó que solo en Jesucristo se encuentra la salvación y la vida eterna, pero Antíoco se fastidió y le dijo que no le interesaba escuchar semejantes tonterías. Entonces dijo Sergio, mi cuerpo está sometido a ti, tortúralo y castígalo si lo deseas, pero ten presente que aun cuando mates mi cuerpo no podrás dominar mi alma, ni tú ni tu padre Satanás. Antíoco ordenó que le pusiesen a Sergio unas botas con puntas agudas de escarpias que se clavaban en las plantas de los pies y así lo obligó a caminar tres leguas hasta la población de Rezafa. Esa noche, un ángel del Señor curó las heridas de los pies de Sergio. Al otro día, Antíoco, en lugar de convencerse de su error, atribuyó el milagro al arte mágica. Entonces mandó repetir el mismo tormento y al comprobar que Sergio se mantenía constante en su fe, lo condenó finalmente a la pena capital. El 7 de octubre del año 303, llevaron a Sergio a un lugar público, donde la gente del pueblo quedó muy conmovida al ver cómo su rostro resplandecía de santidad. Luego de hacer una oración en la que rogaba por el perdón de sus enemigos, Sergio fue puesto de rodillas y degollado por el verdugo. Varias de las personas que contemplaron la ejecución se convirtieron después al cristianismo, gracias al testimonio de fe dejado por este santo mártir. Su cuerpo fue recogido también por un grupo de cristianos, quienes lo conservaron en secreto por mucho tiempo, hasta que años después, cuando la fe de Cristo triunfó por fin en el imperio, se construyó un santuario hasta donde fueron trasladados sus restos. La tumba de Sergio en Rezafa se convirtió en lugar de peregrinación para los cristianos de la región, sobre todo después de que se obrasen muchos y muy portentosos milagros por su intercesión. En recuerdo del mártir, la ciudad tomó el nombre de Sergiópolis. Sergio y Baco, junto con los dos Teodoros, Demetrio, Procopio y Jorge, eran los protectores del ejército bizantino. El emperador Justiniano, que era muy devoto de estos santos mártires, mandó construir dos iglesias en su honor, una en Tolemaida y la otra en Constantinopla, en el año 547, conocida esta última como la pequeña Santa Sofía, hasta donde fueron llevadas las santas reliquias. Después, esta iglesia fue convertida en mezquita, y las reliquias fueron repartidas por varios lugares de Europa. Oración Oh mártires invictos, santos Sergio y Baco, portentos de la fe, santificados ya por la divina gracia. Ante vosotros acudimos para implorar vuestra intercesión ante Dios Todopoderoso, para que seamos capaces de imitar vuestro ejemplo en la confesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No desamparéis a los que guardan vuestra dulce memoria. Antes bien, ayudadnos a transitar el camino que conduce a la vida eterna. Amén.